Frente al máximo tribunal del país, se inició la campaña nacional Home is Here. Este es mi hogar, con el que se busca defender el derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. De los más de 700 mil jóvenes dreamers que corren el peligro de ser deportados, si se anula definitivamente la protección del programa de acción diferida, conocido como DACA. Así es, nuestras vidas están en juego. Violando un compromiso de campaña, hace dos años el presidente Donald Trump canceló el DACA, alegando que fue ilegal su creación por el presidente Obama en el año 2012. Defiende a aquellos inmigrantes que vivieron aquí cuando eran pequeñitos. El presidente mismo dijo que los iba a proteger y sin embargo está haciendo todo lo contrario. Es la acción de las Cortes Federales la que hasta hoy ha impedido que dreamers graduados de universidades, como Rosa, regresen a la ilegalidad. Todos estos años de DACA ha sido poder trabajar legalmente, viajar, y esos sueños que un día dije, un día los voy a cumplir, se me cumplieron con DACA. Esta campaña nacional se inicia en la víspera de que el próximo 12 de noviembre, Los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos escuchen los argumentos en favor y en contra del programa DACA. La campaña tiene tres propósitos. Primero, es que los jóvenes renueven su permiso de DACA. Segundo, urgirle a la Corte Suprema que no termine DACA, porque es legal, es constitucional. Y tercero, urgirle al Congreso de que actúe y apruebe una solución permanente. Se estima que anualmente han ingresado casi 9 mil millones de dólares anuales de impuestos pagados por jóvenes DACA. ¿Tú ya renovaste tu permiso de DACA? Así es, lo acabo de renovar, por lo mismo que no sabemos lo que va a pasar, pero sé si renuevo, aunque ya tengo esos dos extra años para poder trabajar, para poder hacer todo esto, pero más importante, para luchar para esa solución permanente. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¡Gracias!